¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero ha pasado por tus manos a lo largo de tu vida? Si no lo has hecho, piensa en eso ahora. En toda tu vida, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos? Tal vez ganaste 10 mil dólares el año pasado, a los 28 años, y la primera vez que recibiste un cheque a los 14 años, fueron 100 dólares. Suma todo eso, saldrás con un número. ¿O tu vida laboral empezó desde los 18 y hoy a tus 30 años sigue activo laboralmente? ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos desde entonces? ¿100 mil dólares? ¿300 mil dólares? ¿O 1.9 millones de dólares? ¿O 6.3 millones de dólares? Dependiendo de quién esté viendo este video, la pregunta clave es esta. ¿Cuánto queda en tu cartera? ¿Sinceramente, cae en tu cartera? ¿Qué te ha quedado? ¿Cuántos ahorros te han quedado? Y si no estás muy contento con esta pregunta, es muy simple. La razón por la que no te queda mucho dinero es porque no sabes jugar el juego del dinero. Es así de simple. Si quieres aprender a jugar, mejor el juego del dinero hoy, queremos compartir contigo 10 reglas del dinero de Patrick Big Davy, empresario iraní estadounidense, famoso al fundar la firma de ventas, mercadeo y distribución de seguros PHP, Agencia y NC. Con estas reglas del dinero, Patrick Big Davy asegura que ha conseguido tener el estilo de vida que tiene y además son reglas basadas en su experiencia, después de haber cometido cientos de errores en los negocios y sus finanzas. No olvides compartir con 6 personas y suscribirte si es tu primera vez, si luego de ver este video te hemos aportado algo de valor. Y sin más preámbulos, empecemos con la lección de hoy. Regla número 1. El dinero es un juego. Esta regla encabeza la lista porque es la más importante, te guste o no. El dinero es un juego y debes aceptarlo así, pero lo mejor de cualquier juego es lo siguiente. No importa el juego que juegues, la mayoría eventualmente se vuelven buenos en él. Si yo nunca he jugado al ajedrez y juego contigo y tú has jugado 100 veces el ajedrez, probablemente me vas a ganar. Y si he jugado al monopolio mil veces, tú has jugado 3 veces, probablemente voy a ganarte. Porque es un juego y tal cual sucede con el dinero. Lo mejor del juego del dinero es que se puede aprender. La gente se pelea y tiene problemas con eso muchas veces. Dicen, mmm, esa persona se hizo rica porque es inteligente. Pero la realidad es que esa persona aprendió el juego y tú también puedes tomarte el tiempo para aprenderlo. Regla número 2. No seas odioso con el dinero. Todos sabemos que con más dinero nuestra vida se puede tornar más fácil. Pero aunque suene raro, hay personas que no hablan bien del dinero y probablemente puede ser tú. Si odias el dinero, nunca tendrás dinero. Porque el dinero no le gustan las personas que lo odian. Así que si eres un odiador y dices constantemente cosas como el dinero no crece en los árboles, el dinero es esto y el dinero es aquello y la gente rica es esto. Dinero dice, tienes razón, no me citas. Es casi como si ir a una cita con una chica atractiva y decirle a la chica que no te gustan las chicas atractivas y que no saben mucho de filosofía y todo lo que les importa es sobre su apariencia, maquillaje e ir al gym. Esta chica dice, amigo, me pongo maquillaje, hago ejercicio todos los días para estar en forma, pero también me gustan otras cosas en mi vida. Pero, ¿sabes qué? Tienes razón, no te atraigo, no me gustas. Ella se va y encuentra a otro tipo que dice, me gusta una chica que cuida su cuerpo, me gusta una chica que cuida su piel, me gusta una chica que se maquilla, me gusta una chica que hace ejercicio 5 días a la semana. Ella se sienta atraída por este tipo. Ten en cuenta esa parte. No seas un odioso con el dinero. Número 3. Es un juego de dobles. ¿Qué es un juego de dobles? Todo el juego del dinero trata de doblar tu dinero. ¿Pero qué quiere decir con esto? El dinero como un juego de dobles, déjame explicártelo de esta manera. Si ahora mismo tienes mil dólares en tu cuenta bancaria, tú, que estás viendo esto, y tienes mil dólares en efectivo, está a diez dobles de un millón de dólares. Eso es todo. Estás a cinco dobles de tener treinta y dos mil dólares. Estás a trece dobles de tener ocho mil ciento noventa y dos millones de dólares. Estás a catorce dobles de tener dieciséis millones de dólares. Es un juego de dobles. ¿Qué tan pronto puedes doblar tu dinero? Ese es el verdadero juego. Puedes tomar esos mil dólares y duplicarlos a dos mil en el próximo año. Así que lo siguiente es, ahora son dos mil dólares que tienes en tu cuenta. Ahora estás a nueve pasos de un millón de dólares. Puedes decir, Pat, ya tengo cien mil dólares en mi cuenta. Bueno, adivina qué. Estás a cuatro dobles, tres dobles de un millón de dólares. Eso es un juego de dobles. Cuando aprendes que es un juego de dobles, entonces la pregunta se convierte. ¿En qué tan pronto? Se convierte en dos cosas diferentes. Tolerancia al riesgo, porque tienes que conocerte a ti mismo cuando se trata de dinero. Tolerancia al riesgo, dependiendo de la edad que tengas. Si tienes sesenta y cinco años, tu tolerancia al riesgo será menor que si tuvieras veintidós años. ¿Verdad? Así que tienes tu tolerancia al riesgo. Necesitas conocerte. La otra parte es el horizonte de tiempo. ¿Cuál es tu horizonte de tiempo? Un ejemplo del horizonte de tiempo podría ser. Quiero tener un millón de dólares en diez años a partir de ahora. Si son diez años, ¿qué tienes ahora mismo? Entonces tienes que jugar tu juego de dobles. ¿Cuántos dobles tengo con estos diecisiete mil dólares para llegar al millón de dólares? Es un juego simple que puedes aprender qué hacer siempre y cuando conozcas tu tolerancia al riesgo. Conozcas tu horizonte de tiempo, qué es y cuál es la cantidad. Entonces estás jugando el juego de dobles. Regla número cuatro. Seducción. Déjame explicarte sobre la seducción. Haré una analogía, pero utilizo la analogía con las damas porque es así. No tengo nada en contra. ¿Queda claro? Al dinero le gusta ser seducido. Al dinero les atraen los seductores. Al igual que a una mujer no le gusta un hombre desesperado. El dinero no le gusta la gente desesperada. Al dinero no le atrae la gente desesperada. La gente que lo quiere solo para mostrárselo a todo el mundo. Necesitas seducir el dinero. Seducir el dinero. Y de repente el dinero dice, oh, me gusta este tipo. Me gusta esta chica. Oh, Dios mío, me he vuelto loco por ti. No dejes que el dinero te seduzca. Seduce el dinero. Es un juego de seducción. Quien aprende el juego de seducción con el dinero, de repente el dinero empieza a llegar de todas partes. Porque el dinero es encendido por gente que sabe exactamente lo que está haciendo. Al dinero le gustan los inversores que saben lo que hacen. Una chica sale con un tipo que sabe lo que hace. Así que aprenda a seducir el dinero. Una vez que aprendas todo esto, serás mejor en este juego también. Regla número 5. No aburras a tu dinero. Patri V hace mucho énfasis en que el dinero necesita ser movido. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Lo guardas o lo inviertes? O la pregunta clave es, ¿sabes qué hacer con tu dinero una vez ahorrado? Si una chica se aburre contigo, te deja, porque eres demasiado aburrido, lo mismo con los hombres. Si un hombre se aburre con una chica, se va a ir, porque es aburrido y el dinero no le gusta aburrirse. ¿Qué es lo que quiero decir? Si el dinero se queda en una cuenta corriente, el dinero va a alguien más que sabe cómo usar ese dinero. Si el dinero se queda en algún lugar y no funciona, es demasiado aburrido. Va a alguien que sabe qué hacer con el dinero. Así que tienes que asegurarte de que el dinero siempre se mueva, que el dinero siempre se mueva para ti y siempre esté trabajando para ti. Siempre afuera haciendo algo para crear más dinero para ti. Regla número 6 Estudia a tus políticos, especialmente a tu presidente. Tienes que saber lo que los políticos de tu comunidad local va a hacer y lo que sus filosofías son. Aquí está la razón por la que necesitas saber sus filosofías. Si su filosofía es hacer un trabajo pesado grabándote, necesitas ajustarte en consecuencia. Si su filosofía es reducir los impuestos, necesitas ajustarte en consecuencia. La gente me pregunta, Pat, ¿qué voy a hacer con el nuevo presidente? Empezar un negocio. Los impuestos están siendo recortados. Ve a hacer tus millones de dólares en los próximos 4 años. Y si son 8 años, ve a hacer tu dinero. Primero, ajustate. Todo es sobre el ajuste, pero no puedes no saber cuáles son sus filosofías. Necesitas conocer las filosofías de los políticos de tu comunidad. Regla número 7 Estudia a los inversionistas inteligentes, pero no seas demasiado religioso con ellos. Como por ejemplo, deberías leer todo lo que tiene Warren Buffett. Todo. Lee cualquiera de los libros que tiene. Ve a leerlos, porque lo que te va a enseñar en su forma de pensar, algunos preguntan. ¿Por qué Warren Buffett gastó 35 millones de dólares para comprar plata 6 años? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no hace ninguna inversión en tecnología y se mantiene alejado de ella? Ya sabes, porque él. Estas son filosofías. Lo que hay que respetar de Warren Buffett es cuando dice, yo no hago tecnología. No hizo tecnología. Se aferra a una filosofía el tiempo suficiente hasta que funciona. Así que estudia a los inversores inteligentes. Regla número 8 Juega tu juego No te compares. Esto es extremadamente problemático para mucha gente. Porque digamos que en este doble juego está aquí, 8 mil dólares. Y digamos que tu primo está aquí, 4 millones de dólares. ¿Por qué te comparas con él? Necesitas jugar tu juego de dobles. Digamos que estás aquí, 8 mil dólares. Digamos que tu mejor amigo está aquí, 128 mil dólares. No es el mismo juego. Está 4 dobles por delante de ti. No es el mismo juego. Solo tienes que asegurarte de jugar tu juego. No puedes decir, voy a jugar mi juego al nivel de los otros chicos. Porque cuando lo haces así, tomas decisiones imprudentes y pierdes un doble. No quieres perder dobles. Quieres ganar dobles. No quieres retroceder cada vez que te concentras en la gente delante de ti. Vas hacia atrás. Concéntrate en tu juego. Concéntrate en tus estrategias. Concéntrate en tu horizonte de tiempo. Concéntrate en tu tolerancia al riesgo. Y juega de acuerdo a ese juego. Tu visión puede que no sea la de ser multimillonario. Tu visión puede no ser la de salir y hacer algo muy grande. Tu visión puede ser no ser una persona que tenga 150 millones de dólares. Tu visión puede no ser la de ser un decamillonario. Tu visión puede ser, quiero tener algún día 2 millones de dólares. Todo esto está bien. Juega ese juego y haz un plan para eso. Pero no te compares constantemente con otras personas. Regla número 9. Hazte amigo de los que hacen dinero. Te diré por qué debes hacerte amigo de los fabricantes de dinero en los que confías. Si estás rodeado de otras personas que saben cómo hacer dinero, vas a hacer dinero. Así es como funcionan las cosas. Si estás rodeado de gente que ni siquiera sabe cómo hacer dinero o que ni siquiera gana mucho dinero, no vas a ganar mucho dinero. Debes saber muy bien con quién vas a hacer negocios. Saber con quién harás las cosas. A veces las cosas parecen demasiado dulces o sensys. Y todas estas cosas, pero no conoces a la persona. Y todo puede salir mal. Con quienquiera que vayas a hacer negocios, hazte amigo de ellos. Viaja con ellos. Si alguien es extremadamente rico, ve a cenar con él. Conoce a su esposa. Ve cómo son alrededor de sus hijos. Si tienen hijos. Ve sus niveles de vida. Ve su disciplina. Ve su comportamiento. Y si luego dices, me gusta esta persona. Me gusta lo que sus amigos dicen de ellas. Me gusta. Como es la suya. Es la persona con la que puedes hacer negocios. Regla número 10. Asociaciones estratégicas. Es algo similar a hacerse amigo de los que hacen dinero. Pero esto es ligeramente diferente porque es intencional. Te daré un ejemplo de cómo lo hacemos en nuestra empresa. Tenemos asociaciones estratégicas donde mucha gente hace dinero. Cuanta más gente gane dinero, más gente continuará haciendo negocios contigo. Esos son asociaciones estratégicas. Tengo asociaciones estratégicas con empresas de 400 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares. Tengo asociaciones estratégicas con muchas compañías diferentes que las benefician. ¿Quedó claro? La asociación estratégica se aumenta en el valor de hacer dinero porque mucha más gente está haciendo dinero cuando hacen negocios contigo. Estas son las 10 reglas del dinero de Patrick Big David. Si te ha gustado, si te han servido o te han aportado valor, házmelo saber. En un comentario y no olvides compartir el video con 6 personas interesadas en el emprendimiento y el desarrollo personal como tú. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.